Te alabo al mudo de María, yo te amo al mudo de María, te sigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Fue el primer censo que se hizo siendo Quirino gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos sus rebaños. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de su claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Como los pastores, se nos ofrece en este tiempo de adviento y en este mes bendito, la oportunidad de acercarnos a Jesús por medio de María, de reconocer esas humildes presencias. La gran señal que hallaron los pastores fue un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Quisiéramos abrir bien los ojos, para que cuando el Espíritu de Dios, de alguna forma nos avise, donde está Cristo, sepamos llegar siempre a Jesús por medio de María. Pidamos esa gracia para que nosotros podamos transmitirle a otros la buena noticia. La buena noticia que es para todo el mundo. Hemos hallado al Salvador, al fruto bendito de María, que también nosotros podamos, a la manera de la Virgen, estar siempre dispuestos a las visitas del Salvador. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.